Me gustan las pacas porque se veían en buena calidad y lo que hicieron fue que les hiciera el depósito de 48 mil 500 pesos, más el envío 500 pesos. Se ve muy original en Instagram, suben muchas pacas, pero en realidad era todo mentira, fue una estafa. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, NET. Una joven quien se identificó como Alba Yumelca Romero, denunció que fue estafada mediante las redes sociales, cuando se dispuso a comprar una paca de ropas usadas en una supuesta tienda virtual. La misma, supuestamente estaba ubicada en la provincia de Dajabón, por lo que la joven tuvo que pagar la suma de 48 mil 500 pesos por la citada paca, más 500 pesos por el costo de envío. Ah, yo compré, o sea, yo tengo una tiendecita de ropa, entonces yo busqué por Instagram una página que se llama Pacas Americanas 1A, entonces me gustan las pacas porque se veían en buena calidad y lo que hicieron fue que les hiciera el depósito de 48 mil 500 pesos, más el envío 500 pesos y nada, yo me quedé esperando las pacas y nunca llegaron, hice el depósito, luego me bloquearon, le escribí por otro teléfono, ahí sí respondían, pero a mí no, y ahí me di cuenta que fue una estafa. ¿Dónde está ubicada? Están ubicados en Dajabón, pero en realidad es mentira, y es una, se ve muy original en Instagram, suben muchas pacas, pero en realidad era todo mentira, fue una estafa. Quiero que no se guíen de esto porque juegan en realidad con el sudor de uno. ¿Vía cómo tú depositaste dinero? Vía bancaria en VHD. ¿Y tú fuiste al banco y ya ellos lo habían retirado? O sea, fue el jueves, me imagino que sí, ellos dijeron que me iban a enviar el viernes, pero nunca llegó, les escribí el lunes, y siempre veían los mensajes, no me respondían, luego que yo me di cuenta que era una estafa, le dije, yo sé que ustedes son unos ladrones, y ahí me bloquearon de todos lados. La página de Instagram yo no la puedo ver, pero por otra vía sí. ¿Y el nombre tuyo cuál es? Alba Yumilcar Romero. ¿Y qué tú le aconsejas a las otras personas de esto? Que en realidad compren en físico, vayan a tiendas en físico, que no depositen, porque a veces uno se lleva de los comentarios que comentan, pero a veces son la misma banda de ladrones, entonces que no se guíen de eso, porque en realidad yo me guíe de los comentarios, muchas personas comentaban, pero tal vez son de la misma banda que comenzan en realidad. Ok, está bien, muchas gracias y suerte mi amor, está bien, gracias, te me cuidas, y suerte, está bien. Y ustedes, ¿qué opinan de esta otra historia de persona que fue estafada mediante las redes sociales? No se vayan sin dejar su opinión porque es muy importante, y recuerda que si te gusta el contenido que estamos realizando, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita para que las noticias siempre te lleguen de primero, y comenta, comparte, dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!